Bien, muchas gracias. Estamos con un gran profesional del volante al servicio de Milagro y de todo un país. Estamos con un profesional... Orlando Peñafiel. ¿Hace servicios a todas partes de la ciudad? Afirmativo, Julio Cárdenas, afirmativo. ¿Qué es lo que demuestra este servicio a sus usuarios? Yo en redes sociales tengo como servicio de taxi privado, Kikito, único en Milagro, con carros desinfectados, horradez, limpieza y más que todo la seguridad. La seguridad de Milagro me conoce más de 20 años aquí en el transporte, buses intercantonales. Yo les he dicho, ellos se pueden tomar un trago, pueden ir hasta mareados aquí y nadie se los toca. Nadie les toca, no se les puede perder nada. Mientras ellos estén en este carro, no se les puede perder nada. Kikito, diendo una cosa, ya hemos visto por las redes sociales que tú has devuelto prendas, carteras, billeteras que se han quedado aquí. ¿A qué se debe eso? A la horradez, Julio. Mis padres me enseñaron la horradez. Son años en este trabajo, en transporte grande. He trabajado, gracias a Dios, en la cooperativa Radio Presidente. He devuelto dos teléfonos de alta gama. ¿Has ido a la casa, inclusive? He ido a la casa. He ido a Roberto Estudillo, a una señora que se le quedó el teléfono. A un señor de Yahuachi, encartonado, teléfono de paquete, recién comprado, se lo fui y se lo devolví. ¿Pocos hay esos tipos de honestos aquí? Así es, Julio, hay pocos. Entonces te garantizamos, vamos a poner un número telefónico ahí. Claro, mi número es 09-9141-2441. Preguntame por Kikito. Orlando Peñafiel, servicio del taxi privado Kikito. ¿Qué es eso? Gracias.